Felicidad Y cautivado por su propio afán Para encontrarla solo existe un camino Y tu destino pronto el cambiará Y ese camino se llama Jesucristo Que da a sus hijos una patria celestial Para encontrarla solo existe un camino Y tu destino pronto el cambiará Y ese camino se llama Jesucristo Que da a sus hijos una patria celestial Caminando por el oscuro sendero Toda la gente le parece alegría No se dan cuenta que todo tiene su tiempo Pues al final te convierte en agonía Muchos dicen que la vida es solo un sueño Por eso se han entregado a la fantasía Se equivocan, yo también fui uno de ellos Y ahora me encuentro gozando de nueva vida Para encontrarla solo existe un camino Y tu destino pronto el cambiará Y ese camino se llama Jesucristo Que da a sus hijos una patria celestial Felicidad en el mundo no se encuentra Por donde vaya, allá estará el mar Por donde viajes siempre te hablarán de guerras Pueblos luchando por conseguir la paz Todos los hombres de sus obras darán cuenta Y si son buenas o son malas o al final Jesucristo quien les da la recompensa Solo hay dos sitios en el cual se estarán Para encontrarla solo existe un camino Y tu destino pronto el cambiará Ese camino se llama Jesucristo Que da a sus hijos una patria celestial Hermanos, Dios les bendiga Les salve el hermano Luis Ebelio Azcánio Desde aquí de cerca de Godasi Estamos en un abrancón Pero gracias a Dios estamos bien Y aprovechando la oportunidad para cantar esta canción En el nombre de Jesús Y no se le olvide suscribirse al canal de Luis Ebelio Azcánio Gracias por ver el video